Este jueves, Suced y María Luisa recibirán a dos grandes invitados. Y por supuesto, en familia. La esbelta modelo, Francis Galindo. Es un honor para mí esta invitación y gracias, muchas gracias. Y compartirán con Tony G. el Browsy. Te ves en la noche, jueves a las 7. Te ves, sonríe contigo. ¡Gracias!